¡Hola, hola! Por fin logré tener uñas un poquito más larguitas y unas manos bonitas. ¿Quieres que te diga cómo lo logré? ¡Ah, está súper fácil! Quédate y te explico cómo fue. Hola, yo soy Tania, bienvenida. Por si no me conocías, me presento. Y bueno, hoy te quiero contar cómo es que logré por fin que me crecieran las uñas. Déjame contarte que, bueno, desde hace más de 7 años yo no podía tener mis uñas largas. Efectivamente, yo hace años fui súper clienta, súper clienta de las uñas de acrílico. Después me pasé al gelish y después me pasé a nada. Entonces, mis uñas por lo regular son chiquititas, súper quebradizas. Son uñas que me costaba, apenas me crecían un poquitito y se me trozaban con cualquier cosa. ¡Ojo! Soy mamá, soy ama de casa, soy emprendedora, hago todas mis labores de la casa, hago todo lo que una mamá tiene que hacer. Entonces, honestamente, mis uñas estaban, pero sí, para llorar. Yo busqué solución. Mucho tiempo me apliqué el gelish, como te decía, pero en un principio fui al salón, después ya yo adquirí mi maquinita, mi lamparita y todo el equipo y me lo hacía yo solita en mi casa. Y mucho tiempo dejé ya de hacérmelo. Decidí y dije no más, ya. Estaba cansada, además del proceso, todo el tiempo que me tomaba hacerlo. Dije no, es caro. Ya no, ya no quise y dejé mis uñas. Un punto importante, mis uñas son súper delgaditas, bueno, eran súper delgaditas porque yo tengo hipotiroidismo y por si no lo sabes, el hipotiroidismo afecta muchas veces en cabello, piel y uñas. Entonces, en este caso, en mis uñas, lo vi reflejado con uñas quebradizas y muy, muy delgaditas. Así que para mí, tener las uñas así de larguitas es un logro, sinceramente. Y te voy a poner aquí cómo es que yo lo logré. Es bien facilito, yo lo hago cada semana, me toma entre 15 y 20 minutitos. Es un spa de manos desde que me despinto las uñas, me las vuelvo a pintar, me hago una exfoliación y me pongo mi cremita hidratante y vas a ver, es bien rapidito. Si tú quieres tener tus manos bonitas, te lo aconsejo. Entonces, estos son mis tips. También un tip extra de lo que te voy a enseñar en el video de cómo hacértelo. Sí te recomiendo que utilices guantes para hacer tus labores domésticas. Las más pesadas, como lavar los trastes, como si vas a lavar algo en el lavadero. Te pongas tus guantes porque efectivamente es ahí donde le damos más duro a las uñas y hay que cuidarlas un poquito. A mí me costó trabajo acostumbrarme a los guantes. Yo estaba muy... se me hacían incómodos. Pero bueno, pues me compré unos, los tengo ahí en el lavabo, en el fregadero. Cuando voy a lavar los trastes me los pongo y tengo otros en el lavadero. Si voy a lavar algo, rápido me los pongo, me los quito cuando termino y ya se acabó. Y he visto súper buenos resultados con estos productos. Te voy a dejar el video, chécalo y espero que te sirva. ¡Uy, qué pena! Pero mira, así terminan mis uñas el fin de semana. Yo creo que las tuyas posiblemente igual. Se ven todas descarapeladas y bueno, ya, no tienen nada de facha bonita. Entonces vamos a empezar con el removedor de esmalte. Yo uso precisamente el de Terramar porque no es acetona. Entonces es mucho menos agresivo con la superficie de tus uñas. Se ocupa súper fácil, igual que una acetona normal. Vas a colocarlo tipo como si aplicaras un barniz y después le limpias con el algodón. Te vas a dar cuenta que sí se quita absolutamente todo, todo el esmalte. Yo ahí traía más de una capa de esmalte. Por eso es que tuve que ponerme algunas dos o tres veces el removedor de esmalte. Este removedor de esmalte es muy noble con las uñas. Honestamente yo noté muchísimo la diferencia y si tú lo haces, seguro me vas a decir que sí. Las uñas quedan hasta humectaditas, quedan bonitas. Muy, muy, muy diferente a cómo te quedan con el uso de la acetona. La verdad es que este producto yo lo recomiendo un montón. Ahora vamos a exfoliar nuestras manitas. Yo ocupé nuestro exfoliante de mantequillas. Ocupas muy poquito y mira, le das un masajito a tus manos. Yo también extiendo el masajito también hasta las uñas. Porque pues así ya me quitó todo lo que me haya quedado de residuo. Le doy una consentidita a mis manos y bueno, enjuagamos. Y depende de tus uñas. Yo tuve que limar las mías un poquito. Y ahora sí, ya empezamos con la base de... Con la base para nuestras uñas. La de células madre. De verdad que funciona, ¿eh? Y tiene un color tan bonito, muy naturalito. Te las deja bien bonitas. Yo honestamente solamente pongo una capita de este barniz. Y listo. Ya. No pongo más. Se seca muy rápido. Así que te toma poco tiempo. Después colocas la base para el barniz de las uñas. Esta base también es de Terramar. Esta base es nutritiva. Pero esta no tiene células madre. Sin embargo, te deja... Es transparente y te deja un brillito bien, bien bonito en tus uñas. Así que yo uso la de células madre primero, luego la base normal y así se protege. Y ya por último, vas a humectar tus manitas con la crema. También la de mantequillas, que es mi favorita. Te das tu masajito, te das tu consentidita y... Bienvenidas tus manos bonitas. Te va a encantar. Y todo este proceso te toma solamente como de unos 15 a 20 minutos máximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!